¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues... pues otra vez aquí después de no sé cuánto tiempo. Viaje de verano de tres días. Y ya ves tú. Pues bueno, por lo que sea tenemos tres días y nos vamos por ahí. ¿Vale? Con muchas ganas. Con muchas ganas. Pues de momento nos vamos hacia rumbo Madrid y ya veremos. Tampoco todo descontrolado. Si queréis saber dónde vamos, pues hay que mirar el vídeo. ¡Hala! Pues esto es Chodes. Es un pueblo que se hizo en torno a esta plaza. Esto es lo primero del pueblo. Lo que se hizo cada casa exactamente de la misma tamaño, con la misma distribución. Y esto es casi pues el primer pueblo democrático que se hizo en España porque todo el mundo tenía no tenía ningún privilegio. Y todo esto a partir de aquí apareció el pueblo. Curioso o no curioso. Este va a ser peor. Este va a ser peor. Aquí. Oye, los primeros doscientos kilómetros del año dos mil veintiuno. ¿Qué? Me habla. ¿Dónde estamos? El empleador de Félix Rodríguez de la Fuente. Aprovechando esto del EGB, porque entre que se ha muerto la Rafaela y eso... Pero el Félix también se murió, ¿eh? Claro, ya. Pero hace mucho. A ver si lo vemos por aquí. Ay... ¿Por qué se me ve siempre el careto a mí? Bien. Quítame. Quítame el frío. Aún justito. cita parece que ha dejado de llover ya espero que definitivamente ahora vamos a pasar por cívica unas curvitas y no sé qué y luego ya brieguega vale bueno pues esto es briegueguega mira tónico nos ha quedado una tarde apañada aquí acabamos el día buscar el hotel y fuera a lo de cenar y eso a ver que no me lío buenos días pues salimos de brieguega con un poco de fresco por lo menos no llueve y vamos a ver un poquito más de lavanda por si no habíamos tenido bastante ahora que habrán llegado ya todos ahí a los campos y luego nos vamos para el sur a la mancha propiamente y ya alguna aportación belén sí claro es que es que somos imprescindible a ver a ver a ver por aquí campos de la banda ala pues ahí lo que se ve a la señal a belén eso es lavanda todo pero es es bonito es bonito mira que no lo tenemos pensado esto esto para hacer colonia y para hacer para hacer suavizante del mercadona y tú cogiéndolo de granada y peonía anda pues aquí en el castillo de belmonte que hemos parado para hacer la foto y ahora voy a aparcar al lado de belén que han hecho la foto y no entraremos claro no porque vamos para qué vamos a tener un castillo a ver niña astronauta dónde has caído tú de la estación espacial internacional directamente al castillo del monte y después de belmonte pues nos vamos hacia no el toboso y luego pues capto de criptana y con suegra un clásico vamos en 29 grados unas curvas que te cae esto es un radar belén paramos menos mal que está ahí señalado bueno y vamos a la velocidad está claro esto es el toboso donde dulcinea vamos a ver si la dejan salir para jugar eso dulcinea ven para acá esta era la que en realidad era muy fea no hombre si si Don Quijote la pintaba de una forma pero en realidad era una posadera de estas no sé una posadera guapa para mí que ya no está que muracos eh aquí está mírala mírala joder se ha quedado de piedra al verme no de piedra no es porque está de rodillas está hincado está hincado dulcinea mírame si el cine te ven de rodillas pero si no me ha visto la cámara tienes que hincar la rodilla bueno pues estamos aquí en campo de criptana donde los molinos vamos a ver cómo aparcamos para luego y bueno pues nos vamos de campo de criptana que aquí debe ser donde se hace lo de superman no la criptonita tiene que venir de aquí fijo y nada que nos vamos para consuegra ya al hotel y ya veremos si vemos la por eso nos vemos los molinos de consuegra por el quinta vez hoy mañana o hoy mañana y siempre ala el porque buenos días bueno pues bueno pues entonces pues si esto que jueves nos vamos de consuegra hacia pues ahora no me acuerdo los sitios si hoy acabaremos en ademuzca si ya valencia teruel vamos a ir por ahí por albacete ahora vamos a san carlos del valle que tienen ahí un ahora me acordaba es un pequeño vaticano le llaman no sé qué y con la pueblo del hotel del hotel pues ahora nos metemos un poquito de autovía y fuera tira adiós aquí está belén fotografiando la iglesia de san carlos del valle pues nada nos vamos de san carlos de la rápida como se llama estos san carlos del valle y pues mira pues ancha es castilla y ya nos vamos al este hoy tenemos unos cuantos kilómetros 404 quedan ni más ni menos es que ya ha puesto te voy a filmar así mira otra vez estamos entrando por esta autopista en las hoces del jucar la pareja de lugareños este es un motero frustrado ha saludado así diciendo ahí yo también tengo moto pero mi novia no me deja y me ha dicho que este verano puede hacerme una casica está chulo me recuerda un poco a aquella zona de turquía y esto es jorquera que pasas por abajo y no lo ves después de jorquera mira vamos por las hoces del jucar seguimos hasta cala de jucar carreterita recomendable que vivacidad tengo en la cama delante de la cámara vale pues al cala de jucar nos queda media hoz y llegamos ahí no sé si se ve el castillo es que si miro para el castillo no miro para la carretera mejor la carretera ostias aquí te la juegas también se da el paso pero si es que no veo a quien le tengo que hacer el paso y ahora que va a dar la vuelta no como voy a seguir hasta el final no se puede subir por aquí en todo caso qué por qué pero si esto es nada es tu rampa del parking es más fuerte que eso belén vamos ya como que no la subes belén sí pero si no es nada luego dónde me paro ahí hay un espacio venga yo te lo digo sí claro que hay espacio venga pues nada esto es como cuando vas a albania etcétera pues si coméis aquí podéis meterla dentro pues mira ya tenemos sitio y luego le decimos oye vamos a hacer una foto aquí dejamos las motos que vamos a hacer la fotillo ahí del puente el este acabas aquí en alcalá del jucar que está muy bien tiene una playita allí a ver belén ven escucha el fondo y monte estamos en chulilla no pero que la cámara que te voy a preguntar cosas qué y qué tal la cosa la carretera la carretera que las curvas no es lo siguiente tu plegao me han podido retorzar la mano pero bueno aquí estamos menos mal que hace fresquito bueno fresquito se puede respirar con el aire cariño es diferente bueno y esto es de la comunidad valencia valenciana y ya ponen por ya muchas caques caque en vez de casa calaoya ca calaoya ya muy bien venga a ver belén actualicemos la situación estamos en ademuz exactamente y situación muy muy extrema y la señora nos ha indicado todos los bares están todos cerrados vamos a tener que volver a su plan que era filete con ensalada y una patata estamos estamos todos cerrados de confinamiento estamos aquí con el traje con los hipis puestos buscando restaurante y hemos encontrado esta maravilla a mitad del siglo XII buenos días buenos días que? aventura de buena mañana no? si que ha pasado? pues yo no encontraba las llaves me había dejado el móvil en el hotel estaba posicionada por el pueblo este de la puesta este pueblo están todos aquí contagiados ya se hablan que da miedo vamos que haremos ya ha pasado como se como la llama al pueblo? ah bueno pues la cuestión es que ya está ya se acaba bueno que la cosa es que tenemos que estar a las 12 en Zaragoza por lo tanto se acaba el viaje aquí ya ahora vamos a coger carreterita hasta Teruel y luego ya la autovía entonces casi eso que no vale la pena no? mira que bonito con el pueblo detrás ala bueno pues la cuestión es que se acaba el vídeo y ya veremos si este verano hay algún otro vídeo ya veremos esto la cosa va como va cuidaros poneros mascarilla untados con gel y que no os de mucho el sol ala hasta luego ya 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 ya